Llorando porque se murió mi madre Sintiendo que en la vida nada soy Sabiendo que muy poco vi a mi padre El que no tiene madre no tiene corazón Sintiendo mal en mi todo me duele La pena no puedo disimular Duele cuando se pierde a quien se quiere Y más si a quien se pierde a ti te quiere más Que dolor me he quedado solo Tristemente solo Solo desahuciado Solo y sin su amor La quería tanto Que no encuentro el modo De decirle a todo lo solo que estoy Mi vieja para mi lo era todo El mundo quise poner a sus pies Pero la suerte me trató de un modo Y aunque quise dar todo Muy poco le entregué El dolor vive en mi madre querida Y sé que hasta la tumba llevaré Ya lo peor pasó No tengo vida Desde esa triste tarde En que usted se me fue Que dolor Me he quedado solo Tristemente solo Tristemente solo Solo desahuciado Solo y sin su amor La quería tanto Que no encuentro el modo De decirle a todo lo solo que estoy Me he quedado solo Tristemente solo Solo desahuciado Solo y sin su amor La quería tanto Que no encuentro el modo De decirle a todo lo solo que estoy Me he quedado solo Solo y sin su amor Me he quedado solo Solo y sin su amor Entre tanta gente Vivo de este modo Me he quedado solo Solo y sin su amor Entre tanta gente Vivo de este modo Entre tanta gente Vivo de este modo Entre tanta gente Vivo de este modo Me he quedado solo, solo y sin su amor Yo veo que delas del dinero, la gente siempre se hostiga Y no hay tesoro más bueno, que tener tu madre viva No, 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 no me dejo estar Solo y sin su amor Que me hace falta, y no dejo de pensar Solo y sin su amor Porque mamá, es una nada más Solo y sin su amor Ya no es lo mismo desde que ella ya no está No hay camino que me muestre la salida Murió mi madre y era el amor de mi vida Porque mamá es una nada más Ya no es lo mismo desde que ella ya no está Todo estrujado, hoy camino cabizbajo Más que la plancha, extraño sus suaves manos Entre tanta gente, vivo de este modo Me he quedado solo, solo y sin su amor Mamá